vamos a agarrar una nieve, como el rosa se me hace muy fresa vamos a agarrar el ay no hay verde chiquito, no hay verde chiquito chingado, vamos a agarrar el rosa, a ver a mi me gusta la de acá, piña colada piña colada y voy a echar poquita fruta un poco de cereza y le voy a echar fresa y yo agarre poquita nieve porque casi no me gusta, se me hace muy dulce y le voy a agregar un poco de, ay que rico se huele el chocolate, ajá vamos a agregar granola y no más y se puede agarrar un chocolatito que me antojó un chocolatito nomás, miren, miren que rico miren, vamos a pagar y ya pagamos 4 dólares ok, gracias 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 a ustedes también miren, me dieron una tarjetita para ir acumulando en la compra de más pues nos va empezando ahí miren todo lo que tienen ahí todo lo que tienen vámonos con mi nieve a seguir buscando ando en el mall que rica provecho vamos a comer esta nieve gracias